Las lluvias irán disminuyendo y para las próximas horas habrá vientos de moderados a fuertes, según lo pronostica el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos flujo de componente este acelerado sobre la región y a eso se debe inclusive que tengamos algo de viento, noches bastante frescas y la probabilidad de lluvia pues definitivamente ha disminuido drásticamente y solo de forma aislada se esperan algunos chubascos aislados en horas de la noche, principalmente en zonas aledañas, fronterizas con Honduras, en zonas montañosas únicamente. Debido a estas condiciones, el Servicio Meteorológico pidió a los pescadores artesanales tener cuidado, ya que habrán fuertes ráfagas de vientos en la costa. Hacemos llamado a la precaución para aquellas personas que realizan alguna actividad frente a nuestras costas, sin agua profunda, los vientos de componente este y noreste, alcanzando hasta los 30, 40 kilómetros por hora. Y a partir de este viernes, un frente frío estará generando bajas temperaturas a escala nacional. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.